¡Hola familia del arte! ¿Cómo están? Yo soy Jenny Villalobos y esto es estilo y pincel. Bueno, pues como les tenía prometidos en el tutorial pasado que íbamos a trabajar esta decoración, aquí les tengo. Les trabajé emojis, decoración de emojis, también de unicornio, miren qué lindo, de animalitos, aquí un elefante y aquí tenemos un miquito en burtico. Quiero también enviarles un saludito muy especial a mi hermano Luis Carlos, ya que me envió más más melos para trabajar todos estos hermosos diseños. Un abracito y lo quiero mucho. Y ahora directamente a los materiales. Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son los siguientes, vamos a necesitar unos coques o mufix, vamos a necesitar también un rodillo, la masa de fondant, mantequilla, anilinas, estas son anilinas, son colorantes líquidos artificial para alimentos. También vamos a necesitar crema de avellanas con cacao, polvo dorado, este polvo dorado también es comestible, todo es comestible. Necesitaremos también estiletes y pinceles, pinceles que estén nuevos, que sean únicamente para trabajar este este material. Lo primero que vamos a hacer es sacar la masa que tenemos refrigerada, la vamos a sacar con media hora de anterioridad porque ya se pone durita por el frío, entonces para que en el medio ambiente vuelva a quedar como la teníamos. Y luego de eso vamos a empezar a amasar, amasar para volver a dar calor con nuestras manos y que quede nuevamente con la elasticidad. Esta es la elasticidad que debe quedar ella. Entonces la amasamos. Ahora vamos a teñir la masa. Entonces vamos a sacar un pedacito acá con la anilina. Recuerde que todo esto debe ser comestible. Vamos a aplicar un poquito de amarillo. Vamos a aplicar de a poquitos y vamos a ir viendo el tono que queremos con un poquito. Mire como coge el color de bien. Súper, no necesita aplicarle tanto color. Entonces vamos a ir siempre con la mantequilla. Nos vamos aplicando las manos para que no se nos pegue la masa. Y vamos a ir aquí amasando para que nos vaya cogiendo el color. Así voy a hacer, así voy a teñir varios pedacitos con varios colores. Ya tengo aquí todos los pedacitos con colores, los colores que voy a utilizar. Ahora vamos a empezar a decorar nuestros muffins. La verdad fue que no conseguí cold case, entonces por eso me tocó comprar estos. Vamos a organizarlos porque tienen muchos morritos, entonces vamos a quitarles esto para que cuando decoremos nos quede bien prolijo, bien bonito. Con un cuchillito de sierra vamos a rebanar acá un poquito para quitar esa punta y que nos quede plano. Y también lo vamos a organizar un poquito por los lados, quitándole todo este exceso para que nos queden bien bonitos. Esto pues ya después nos lo tomamos con tinto, nos los comemos con tinto. Con crema de cacao, voy a utilizar aquí crema de cacao, le voy a echar en la parte de encima para que después nos pegue la masa. Entonces voy a aplicar con un cuchillo bien extendido, un poquito por los bordes. Igual esto no le va a dar más sabor. Y ya voy a empezar a extender la masa. Ahora vamos a extender la masa, aquí tengo un gris, vamos a hacer un elefante, entonces voy a aplicar un poquito de azúcar pulverizada aquí para poder extender. Y al rodillo le puse un poquito de mantequilla también, muy poquito. Vamos a empezar a extender. Que nos quede delgado. Porque de todas maneras esta masa es dulce, entonces para que no nos vaya a quedar tan hostigante nuestro cupcake. Entonces entre más delgadito, mejor. Yo aquí voy a utilizar un molde con un pocillo, aquí le apliqué mantequilla al borde para poder sacar acá un círculo. Voy a hacer presión y ya aquí tengo mi círculo que este va a hacer. Voy a forrar, ya como tiene la cremita de cacao, con esto nos va a pegar la masa. Miren como va quedando. Este sería como la carita de nuestro elefante. Ahora le vamos a hacer las orejas. Ahora vamos a hacer las orejas, entonces vamos a hacer dos bolitas del mismo tamaño, con un gris un poquito más clarito. Le voy a aplicar más azúcar, para que me le dé más consistencia a la masa, porque ya con esta vamos a modelar, para que quede más durita. Entonces voy a aplicarle buena azúcar y voy a ir modelando. Voy a hacer como una lagrimita y voy a ir estripando un poquito en la parte de abajo. Estas son las orejitas, deben de ser grandecitas. Y aquí con el estilete de cuchillito vamos a hacerle unas entraditas acá, unas rayitas. Esta sería aquí una orejita. Para la parte de adentro, también otra bolita. Y voy a hacerla en forma de lágrima, voy a estripar acá un poquito. Y se la voy a colocar en el centro. Para aquí se voy con un pincelito, aplicar un poquito de agua y vamos a pegar en el centro. Así vamos a hacer la otra oreja. Ahora vamos a hacer la trompita. Entonces también con una bolita vamos a ir estirando, que arriba nos quede más delgadito y vamos a darle formita. Aquí vamos a hacerle la parte de la nariz y acá que nos quede más grueso. Con el estilete también vamos a hacerle las arrugas. puras arrugas puras rayitas vamos a dejar aquí listo para ahorita montarlo. con este pedacito vamos a hacerle como una capul. Entonces vamos a hacerle los cabellitos, circulitos y simplemente extender. Vamos a hacer varios en este tamaño. Vamos a empezar ya a pegar las orejitas. Entonces también vamos a aplicar un poquito de agua en la parte de atrás y vamos a ir pegando acá. Ya le vamos dando forma a nuestro elefante. Ahora le vamos a colocar los cabellitos en la capulca. Aquí que nos quede por encima de las orejas. Vamos armándole la capulcita. Luego le vamos a colocar la trompa y vamos a hacer dos bolitas con masita negra para los ojos. Voy a ponerle ahora la trompa. En esta parte puede quedar un poquito encima de la orejita. Ahora le vamos a hacer dos huequitos aquí para la naricita y vamos a pegarle los ojitos. Son dos bolitas pequeñas con negro, con masita negra. Vamos a ponerle una por aquí y otra acá. Vamos a colocarle ahí y le hacemos un poquito de presión. y así ya nos queda nuestro elefante. Vamos a seguir con el unicornio. Que nos quede bien redondita los ojitos. Mira que hermosura. Podemos hacer aquí también como una rayita para la boquita. Ahora vamos a hacer el unicornio. Entonces aquí ya lo tengo forradito mi muffins. Así como les enseñé con el elefante. Y vamos a hacer ahora el cuerno. Entonces con polvillo dorado recuerde que todo esto es comestible. vamos a vamos a teñir. Vamos a hacer una bolita. Vamos a adelgazar acá. Y luego vamos a empezar a entorchar. Vamos a ir entorchando. Así. Y aquí con el con el estilete nos vamos a ayudar para que nos queden con más profundidad estas entraditas. Aquí volvemos y lo pasamos por el polvo para que nos quede más doradito. Y es muy fácil. Luego le vamos a colocar un palillito que nos llegue hasta arriba para que no se nos vaya a deformar y ya lo vamos a pegar ahí en el coque. Bueno. Ahora vamos a hacer las flores que lleva el unicornio o la balaquita con flores. Estas florecitas ya se las he enseñado a hacer también en porcelanicrón. son unas rositas. Recuerde de ponerle bastante azúcar para que esto nos quede bien moldeable para trabajar estas florecitas. Entonces aquí prepare un rosadito clarito. Estas pinturas, estos colorantes nomás necesitan un poquitico para darle color. no se pueden exceder porque tienen mucho pigmento. Entonces para que nos quede un tono pastel nos dé una textura de nada. Un poquito de nada. Aquí ya me quedó la mano untada donde cogí el frasco para mostrarles y es muy, muy... tiene mucho pigmento. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hacer las... vamos a hacer varias rositas, vamos a hacer unas azulitas y otras rosaditas. Entonces vamos a adelgazar aquí y vamos a ir entorchando acá de esta manera acá vamos a ir adelgazando y vamos a ropar esta de aquí vamos a adelgazando en la parte de abajo vamos a coger otro solo va a llevar tres pétalos porque van a ser pequeñitas otra que vaya ropando esta aquí y listo. vamos a hacer varias de estas cortamos aquí vamos a hacer varias rosaditas y varias azulitas. Ya terminé de hacer todas las florecitas también le hice unos bomboncitos de los mismos colores ahora les voy a enseñar a hacer las hojitas entonces voy a coger un pedacito vamos a hacer las pequeñitas un circulito le sacamos una puntita estripamos y ya quedó nuestra hojita vamos a pellizcarla un poquito en la parte de abajo así y aquí vamos a hacerle con el estilete una rayita en la mitad y listo quedan las hojitas bueno para que me diera este color así clarito como un verde kiwi le apliqué un poquito de verde y un poquito de amarillo para que me dé este tono ahora les voy a enseñar a hacer las orejas entonces con blanco también vamos a hacer una bolita le vamos a sacar aquí puntita vamos a estripar acá le vamos a sacar un poquito de puntita en la parte de arriba abajo que nos quede más cuadrada y vamos a ponerle también un pedacito de dorado también dándole la misma forma en el centro entonces con agüita también le vamos a poner un palillo en la mitad para poderlo enterrar allá en el en el muffy así nos queda nuestra oreja así vamos a hacer la otra vamos a empezar ya a armar nuestro unicornio entonces vamos a colocar acá una orejita vamos a colocar la otra a un lado le vamos a colocar el cuerno en toda la mitad así y ahora vamos a ir pegando las florecitas haciéndole la balaca entonces vamos colocando una aquí vamos a ir intercalando vamos colocando una azulita una rosadita las vamos pegando con agüita y así vamos a colocar todas las todas las rositas luego le vamos a poner las las hojas ya terminé de armar aquí colocarle todas las florecitas las hojitas los bombons ahora con un pincel que sea únicamente para esto que no vaya a estar untado de la otra pintura y con colorante negro vamos a hacerle los los ojitos ella tiene este mi corno tiene los ojitos cerrados entonces le vamos a hacer aquí una rayita entonces con un delineador un pincel delineador vamos a hacer esto y le vamos a sacar unas pestañas de esta forma y lo mismo vamos a hacer con el otro lado que lindo queda ya terminé de hacerle el otro ojito ahora vamos a hacerle el rubor entonces para que nos quede así muy suavecito el rubor nos vaya a quedar marcado vamos a aplicar un poquito de azúcar y luego vamos con colorante fucsia vamos a coger un poquito es mejor dicho muy muy poquitico vamos a desgastar acá y vamos a ir sobando en la parte donde queramos que colocar el rubor pero es muy poquito para no ir a manchar y así nos queda nuestro unicornio ahora vamos a trabajar un emoji ya tengo aquí forradito mi coque ahora vamos a colocarle este es el emoji que está picando el ojo entonces vamos a aplicarle vamos a hacer una bolita la vamos a estripar este va a ser el ojito entonces vamos a colocar ahí luego le vamos a hacer el iris con azul también otra bolita y la vamos a estripar y se la vamos a poner aquí más abajito ahí ahora vamos a hacer el iris le vamos a colocar el iris también una bolita la pupila perdón más 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 chiquitica con negro y se la vamos a colocar ahí toca colocarle ponerle agüita para que nos pegue ahora le vamos a hacer también el punto de luz al negro le vamos a poner un poquito una pepita pequeñita de blanco hacia un lado este es muy fácil de hacer ahora simplemente le vamos a hacer la boquita que lleva la boquita aquí centrada entonces con este estilete vamos aquí le vamos a hacer suavecito para que no se nos vaya a ver por debajo el pan o la crema de cacao entonces vamos haciéndole suavecito la forma de la boquita aquí vamos a hacerle aquí un pliegue un pliegue un pliegue ahora con el delineador y con negro vamos a hacerle el ojo que él está picando el ojo entonces vamos a con colorante vamos a hacerle acá como si él estuviera el ojo cerrado acá una rayita en cocadita y aquí le vamos a hacer otra encimita para que se vea que está haciendo el movimiento ahí de picar el ojo y también le vamos a hacer la ceja a este le vamos a hacer le vamos a hacer ruborcito entonces le vamos a aplicar un poquito de de azúcar en esta parte y un poquito acá y con colorante rojo aquí vamos a utilizar rojo muy poquito también vamos a hacerle los cacheticos a darle color acá quedan muy lindos y son súper súper fácil de hacer lo mismo en el otro lado y así queda nuestro emoji picarón aquí le también le aplique un poquito de rojo en la boquita con el pincel le hice dos bolitas con blanco para colocarle la luz de los cacheticos también le hice la otra ceja en esta parte bueno entonces vamos a hacer el otro emoji aquí está ya listo el otro emoji es igual le hice las cejas con el delineador le abrí aquí una boquita grande con un con un rabito del pincel le hice aquí los huequitos también le hice rubor les voy a enseñar como le hice las gafitas entonces extendí un poquito de masa negra con el cortador hice la forma que viene aquí aquí derechito y aquí vamos dándole la forma de óvalo así y ya queda lista nuestra nuestra gafita la vamos a sacar y la vamos a moldear un poquito y ya con agüita la vamos a pegar allá es muy fácil de hacer ahora les voy a enseñar a hacer un miquito ya con este vamos a finalizar este tutorial porque nos va a quedar hay muchísimas cosas que hacer pero nos va a quedar muy largo entonces vamos a finalizar con él aquí lo forré con masa verde con fondant verde y con el rabito del estilete o con un cuchillito vamos a hacerle esta textura para que sea como pasto porque él va a ir sentado acá entonces yo preparé aquí un café porque vamos a hacer un mico entonces al café le apliqué un poquito más de blanco para que me quedara como un caramelo me quedara más claro y también preparé un color piel con este mismo café y más blanco saque este tono para la carita ahora vamos a ir moldeando vamos a este debe tener harta azúcar para que nos quede bien durita la masa le aplique harta azúcar para que me quede tie porque él va a ir en bulto entonces lo primero que vamos a hacer es el cuerpito una bolita y le vamos a sacar que nos quede en forma de lagrimita que este es el que va a ir el cuerpito acá también vamos a hacer una bolita para la cabeza para la cabecita entonces una bolita acá vamos a hacerle también los piecitos las paticas vamos a una bolita todos son bolitas y vamos a alargar aquí así estripamos un poquito esta puntita y vamos a sacarle los deditos de esta forma así vamos a hacer dos piecitos también vamos a hacer las manos las manitos también un poquito más pequeñas que las paticas también así pero aquí vamos a hacer uno dos y tres en las paticas les hice nomás dos y vamos con esta parte de los dedos a moldear aquí para que nos quede esta forma así van a ser las manitos vamos a hacer ahora las orejas una bolita más pequeña con esta parte del dedo meñique vamos a hacer esto entonces aquí ya nos queda la orejita vamos a hacer ahora la colita una bolita alargamos alargamos así la otra la y alargamos un poquito nuestra colita ahora vamos a hacer la trompa vamos a hacer así y alargamos un poquito y la vamos a aplastar esta va a ser la trompa y la forma aquí de la carita aquí la forma de la carita vamos a hacer esto vamos a dividir un poquito de azúcar vamos a dividir aquí la mitad y empezamos a aplastar para que nos de esta forma para que sea la parte de la carita ya vamos a empezar a armar entonces aquí le metí un palillo en el cuerpo lo vamos a enterrar aquí en la mitad le vamos a colocar ahora la cabecita entonces la cabecita la planeé un poquito le puse aquí la forma de la carita todo lo pegue con agüita ahora le una bolita de negro y aquí en la tropita también con negro entonces aquí va un ojito aquí va el otro y la naricita en esta parte vamos a hacerle como la forma con este que nos quede abajo como en triángulo y vamos a hacerle también la boquita sonriente ahora le vamos a dar también rubor en esta parte entonces vamos a aplicar aquí agüita y vamos a colocar la cabecita en esta parte vamos a colocarle ahora las paticas la cabecita nos debe quedar más grande que el poquito más grande que el cuerpito aquí vamos a colocar la cola las paticas luego vamos a colocar la colita queda muy bonito lo ahora las manitos que salgan de acá desde la cabeza los vamos moldeando vamos a ponerle las orejas ya para para darle forma a la cabecita ya le pegue aquí las orejitas también le hice aquí con el delineador acá un poquito con rojo el rubor y ya queda así nuestro nuestro miquito y así quedan nuestros cupcakes terminados miren que bonitos quedaron me encanta el del unicornio el del elefante también queda muy bonito el del miquito podemos ya nosotras mismas lucirnos con nuestros amigos y familiares haciendo estos detallitos nosotras mismas el secretico para moldear esta masa está en aplicarle bastante azúcar pulverizado para que coja textura la masa y se deje moldear igual esta masa no es lo mismo que la porcelana fría o el porcelanicron que cuando seca queda durísimo no esta se deja moldear pero igual queda suave también para poder comer para poder consumir pero se deja moldear espero que practiquen en sus casas que me regalen un me gusta que me dejen un comentario que compartan con sus amigos y familiares que se suscriban al canal y activen la campanita y recuerda el testimonio del alma es el arte en color hasta un nuevo programa chao chao